Desde el gobierno nacional se dio a conocer la segmentación, tanto para el gas como la luz, del subsidio y también de aquellos que van a perder este subsidio nacional. Complicado, ¿no? Es difícil de entender. Creo que lo podrían haber hecho mucho más fácil, tomando lo que tenían antes y dividir en escalas como corresponde, para que todos los que paguemos lo entendamos más fácilmente, por lo menos de esta manera entendemos qué es lo que nos va a pasar de acá en más. Yo celebro esto porque de alguna manera parece que se han dado cuenta de que la energía cuesta y hay que ahorrarlo, ¿no? El problema es el relato, porque hace muchos años que este gobierno sostiene que la energía no cuesta. Ahora, ¿cómo van a hacer con la gente que lo votó? ¿Usted cree que era necesario tomar medidas en cuanto a la quita de subsidios, al ahorro, que es la otra cuestión de estas medidas? Hay, digamos, dos cosas totalmente diferenciales, ¿no? Una es como nos pega a todos los argentinos en el bolsillo, que en una situación económica difícil como esta, no nos gusta para nada que nos aumenten las cosas, ¿no? Para el gobierno es distinto porque es insoportable el nivel de subsidio que tiene que soportar a nivel de la energía en general. Ahora me parece que desde el punto de vista del gobierno, no sé cómo van a hacer para mantener las tarifas con una inflación de cerca del 7 al 6%. Esto me parece más un paliativo que una solución de fondo a nivel de gobierno. Vuelvo a insistir, a los ciudadanos no nos gusta que nos cobren.